La actualidad política, económica y social se analiza en Demos. El Dr. Martín Dip presenta El Pueblo Acorralado. La opinión válida de un político con experiencia y trayectoria. Los jueves a las 22 en Demos Radiovisual. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias una vez más por acompañarnos en este espacio en Demos Radiovisual. Que se llama El Pueblo Acorralado. Y que tiene como protagonista al Dr. Martín Dip. Que es un hombre de unidad, es un hombre componedor, es un hombre amigable. ¿Por qué no? Justamente, como ya lo habíamos comentado, pero haciendo un repaso rápido. Emergió desde un hogar de inmigrantes en la más dura pobreza. Aferrado a su medalla presidencial por ser el séptimo hijo varón. Se lanzaría a una aventura que lo llevó a ser abogado, senador, presidente de la democracia cristiana. Co-fundador de la multipartidaria. Y a tener una relación especial, por ejemplo, con varios presidentes. Entre ellos Perón, Alfonsín en Argentina, ahora los de Venezuela, Chile y El Salvador. Compartió una reunión insólita con el Papa Pablo VI. Conoció de Videla su faceta profesional, pero también la de dictador y redento. Frente a la amenaza de Videla, brindó cobijo político al Premier de Italia, Mariano Rumor. Del presidente Arturo Illia fue confidente de un acto sorprendente que hizo posible su derrocamiento. Bueno, y así entonces repasamos la vida del doctor Martín Dip. Y hablando de la vida de Martín Dip, hacemos un repaso por la historia misma de la vida política nacional. Si tenés sensibilidad política, si te interesa la política como solución de los inconvenientes o problemas que pueda tener la gente, si la economía te afecta de una u otra manera, tenés que ver este programa. Ya comienza El Pueblo Acorralado, quedate con nosotros, que seguramente vas a poder reflexionar y también pensar y opinar. Cada día yo río para no despreciar, cada día una suena, soñe otro mundo, soñe otro mundo. Cada día una suena, soñe otro mundo, soñe otro mundo. Soñe otro mundo, lo conseguí soñando. Soñe otro mundo, lo conseguí luchando. Y ahora que, vamos a hacer, y ahora que. y estamos en el pueblo acorralado una vez más y con el doctor martín dip por supuesto haciendo quizás como lo dije hace un ratito no un repaso de la historia misma de la vida política nacional hacemos un reconto de la vida y obra porque no del doctor martín dip y bueno yo los saludo como está martín como anda gracias por haber venido una vez más bueno gracias a ustedes en esta especie de hogar periodístico que es muy amable bien bien bueno nos sentimos halagados por haber sido parte de su regreso a la vida política nacional y de recibirlo en nuestros estudios así que gracias así que estuvimos hablando de los dos capítulos anteriores y aprovecho para mandar también saludos a muchos a muchos que ya se van sumando se van sumando y sean partícipes dicen no me pierdo el jueves a la noche el programa pero además les quiero decir que ustedes lo pueden encontrar en cualquier horario del día de la semana en nuestro canal radio demos en youtube que esa es otra posibilidad doctor sabemos que estamos en las redes y nos pueden ver en cualquier momento pero el programa en vivo sale los jueves por la noche perfecto bien a luis laburo amalia cuadrado aurora jope a muchos por ejemplo entre otros si quieren opinar ya están aparecen las redes sociales aparecen las posibilidades de acercarnos también su opinión en los dos capítulos anteriores que el último terminó con la solicitada que usted escribe a favor digamos de en defensa de perón no y del movimiento justicialista exacto y además una injuria al orden constitucional porque así un ataque de militares en esa época de la dictadura contra todo una organización y sobre todo un presidente que había sido electo por el voto popular así que también era injuriante esa parte exacto exacto luego entonces a raíz de esto pero aunque que está en ese momento en españa le envía a través de una persona una carta a usted que también la estuvimos repasando que la estuvimos leyendo no como el nombre de la persona que si josé aguirre era un dirigente sindical de un sindicato de base en tucumán muy activo y sobre todo muy servicial conmigo bien bien recordamos entonces ya dijimos que tucumano martín y que logró la confederación de trabajadores azucareros no eso es un logro importante también en su vida y si para mí fue muy importante desde el punto de vista por un lado gremial pero también humano claro porque yo una especie de vocación que tengo por tratar de superar los conflictos personales y sectoriales en función de lo general lo social sobre todo y en ese caso el tucumán se dio esta experiencia con las dos federaciones azucareras que venían enfrentadas ya muchísimos años atrás y que finalmente yo consigo que me designen abogado pero de ambas organizaciones bien bien y desde esa desde ese lugar hice un trabajo muy fuerte muy profundo y logré reunir a las dos federaciones en un solo núcleo gremial por eso hablamos y decimos que martín tiempo es un hombre componedor un hombre de unidad que lo tiene eso bien claro y bien estuvimos hablando también de otras facetas humanas personales de martín él mismo lo contó así que yo no estoy revelando nada él contó cuando por ejemplo en su casa se fumaba el narquile con la pipa entre adultos hombres claro era parte de papá que como te dije antes tenía mucha vocación poética y se concentraban en casa varios amigos y paisanos para que le brinde su conocimiento literario y al mismo tiempo los muchachos aprovechaban para hacer su fumadita con ese tubo y esa manguera larga mientras se despachaban un par de buenos vasos de anís ah de anís exacto exacto bien del líbano del líbano exacto bien yo quiero recordarte que papá y mamá son del del rito digamos maronita pero que son cristianos es una iglesia del líbano que tiene cierta ramificación muy especializada en el mundo pero que al mismo tiempo tiene una complementación con la iglesia católica perfecto perfecto y llegaron en qué año llegaron su padre el 23 23 llegaron juntos ya se conocían allá y vinieron juntos o se conocieron acá en realidad papá dice allá en los paisanos de aquella época que la secuestró a badía a mi mamá ajá era muy joven 15 años 16 años ¿por qué? porque mamá era requerida por un alto oficial del ejército francés de ocupación ¿no? ajá y este oficial pretendía casarse con ella la familia de badía que cuyo papá era juez de paz en la zona la aprobaba para que tomara ese ese paso sí pero ignoraba que ella estaba enamorada de un vecino pícaro que era vellur sobre todo de los bigotes de vellur y cuando ellos vieron esta situación se pusieron de acuerdo y una madrugada se despacharon se fueron de su casa los dos escapándose prácticamente y terminaron en el sur de Francia parado ahí en espera de ver que llega alguna ayuda de los amigos de Argentina ah sí y ahí quedaron y la ayuda llegó porque rápidamente se corrió la voz de esta situación extraña y mandaron juntaron una coleta unos pesos y les mandaron el pasaje para que vengan a la Argentina muy bien creo que encontré también lo que pasó en el camino ¿no? a ver el capitán del barco donde ellos venían eché el ojo sobre badía y la invitó con el pretexto de que quería mostrarle el barco, los camarotes y bueno badía de buena fe le aceptó pero ya en el camarote del capitán del barco él pretendió abusar de ella pero no contaba con que Badía además de ser una buena artista, bailarina también era medio atlética y se llevó una formidable paliza por parte de ella se defendió por supuesto me parece muy bien y también lo golpeó lo castigó bien, bien de ahí quizás están en los genes esa actitud o ese intento de ser boxeador profesional del doctor Martín Dino que ya nos contó no está cerrado claro, exacto pero no solamente boxeador que ya lo contó y si no lo viste te recomiendo que vayas a YouTube y encuentres en el primer capítulo anécdota impresionante de su venida de la venida de Martín Dib también al Luna Park de cómo empezó y cómo terminó bueno, es interesante pero si no, nos vamos y no avanzamos pero además, además de boxeador tengo entendido porque alguien me contó también que incursionó bueno, ya contó lo de ser paracaidista militar y civil después y civil bien, perfecto y como aviador también y como corredor de autos sí, bueno, es verdad se hace que vamos a hablar de la política que me traes el recuerdo de estas cosas tan ricas pero que uno la tiene ahí guardada en el cofre digamos de los recuerdos así muy lejanos bien, bien ya vamos a hablar de sus encuentros con Perón que no fue uno solo sino varios y muy interesantes pero bueno, ahora cuéntenos esto también que nos interesa bueno, sí, lo de Perón y lo que viene con Perón después temas muy importantes muy delicados que ya van a advertir ustedes porque muchas de esas cosas han quedado, digamos en el silencio y hasta diría en el secreto de las cosas importantes en la política argentina bien así que eso va a ser muy interesante cuando lleguemos a esa parte pero bueno su rol de aviador, por ejemplo bueno, sí yo como buen paracaidista que hice como militar primero en Córdoba y llegamos a Tucumán fundamos el club de paracaidismo civil en Tucumán donde incorporamos la primera mujer paracaidista de la Argentina una chica Ana Tucumana se hizo el curso con nosotros y hizo su bautismo como paracaidista lo festejamos pero hasta ahí nomás ¿por qué? porque la pobre Ana se largó muy bien todo con los requisitos técnicos que le habíamos imprimido pero tuvo la mala suerte de llegar a tierra con una ola de viento muy fuerte y no cayó bien cayó, diría, sentada casi pero lamentablemente muy fuerte sobre un arroz o una piedra y tuvo una fractura de la última vértebra coxigia que la tuvo ahí postrada después como 15 o 20 días porque tuvo que quedar espalda arriba en la cama durante ese tiempo pero bueno se transformó en la primera paracaidista argentina la festejamos la celebramos y quedó prácticamente después como padrina madrina no es madre, perfecto bien, bien bueno, eso fue un tema y bueno después otro tema que tú me dijiste aviador como aviador por favor como aviador ah, verdad sí, sí, sí bueno yo no podía dejar de ser aviador porque había sido un paracaidista con mucha vocación con muchas implicancias con gente de la arenáutica argentina entonces hice un curso de pilotaje y en mi primer vuelo solo me apadrinó el general Otero jefe de la guarnición con su mujer fueron mis padrinos de primer vuelo pero después ya volando en la práctica necesaria para afianzarse era un avión monoplaza, biplaza un monoplaza Piper PA-11 con rueda trasera de carretaje no la delantera que se estira después nos viene moderno ah, trasera sí y con un comando no con una con una especie de volante sino con una palanca ajá una palanca que te permitía subir o bajar ¿no es cierto? sí, sí y al mismo tiempo tenía otra palanca horizontal para hacer los las maniobras laterales llamémosle así perfecto bien bueno, en ese sí muy bueno además era una marca muy buena de avión en esa época era prácticamente dominante en todo el mercado aeronáutico y bueno pasó algo raro que creo que vale la pena contarlo porque yo aprovechaba mis vuelos en la zona aeropuerto ciudad pero estaban los ingenios azucareros alrededor entonces yo aprovechaba mi vuelo para ir a visitar esos sectores azucareros y sobre todo saludar a los muchachos a los trabajadores con quien yo siempre tuve mucho ligame ¿no? cuando vuelvo ah perdón un detalle muy importante esa máquina no tenía radio no tenía radio no tenía radio así que yo estaba en el aire solo prácticamente claro sin poder comunicarme con nadie bien entonces cuando estoy haciendo esa ronda sobre los ingenios ya se venía la tarde porque eran las últimas horas yo intento regresar para aterrizar y terminar el vuelo pero aquí que cuando me rimo al aeropuerto aparece el avión de aerolíneas argentinas que viene desde Buenos Aires hasta Tucumán y había un grave riego de que yo cause alguna perturbación en el aterrizaje de aerolíneas o eventualmente un grave accidente entonces opté por retirarme en lugar de seguir adelante me retiré del aeropuerto y di una vuelta una vuelta para darle lugar a que aterrizaje y después despegue porque tenía que volver a Buenos Aires cuando yo intento después de ese lapso de tiempo ingresar otra vez para aterrizar la noche se me vino encima y yo práctica de aterrizaje nocturno no tenía ninguna así que el problema lo tenía yo en ese momento y vuelvo a repetir no tenía radio no tenía nada me comunicaba con la base en base a las señales luminosas que ellos me mandaban bueno yo tuve un aprieto en ese momento hasta que finalmente desde la base el director digamos del aeropuerto me manda un piloto experimentado con otra máquina y que se arrima a mí en el aire se aparea con mi avión y me va llevando despacio despacio calculadamente hacia la pista de aterrizaje y ya la pista me hace seña él aterriza primero y yo detrás de él o sea la consigna era que yo tenía que hacer lo que él me iba indicando con sus propias maniobras lo que él hacía yo hacía entonces cuando él encara el aterrizaje yo me pongo detrás de él él llega a tierra muy bien experimentado piloto y yo detrás de él también llego a tierra pero a los saltos tomo contacto con él con la tierra y como dos o tres saltos prácticamente era oscuro ya pero finalmente a Dios gracias la maniobra salió muy bien no pasó nada serio por supuesto recibió una buena reprimenda porque yo había demorado mi regreso al aeropuerto ah claro pero ahí terminó bien y interesante y la puede contar eso es importante gracias a vos que me la recuerdas bien y con respecto a los autos que pasó ah bueno si también tuve una experiencia una incursión con velocidad pero sobre la tierra yo corrí a Raylí en Tucumán con toco el grupo con una asociación muy bien organizada y dentro de Raylí se realizó una carrera de velocidad pero en los cerros Tucumán de velocidad entonces había que partir desde un punto más alto de los cerros para llegar a un punto de entrada de final en la base de ese cerro bueno mi auto era un auto muy modesto un FIA de época 1600 siento el modelo y todos mis competidores tenían muy buenas máquinas y estaban bien provistas pero bueno salimos despegamos bajamos yo que de último y los muchachos se fueron todos adelante pero aquí que en la mitad del camino de bajada había un badén muy grande y muy profundo para cruzar el cual había que frenar y pasarlo a paso de hombre cosa que todos hicieron cuando yo llegué ahí y vuelvo a repetir estaba último digo no bueno aquí es la oportunidad bien y en lugar de parar y cruzar despacio aceleré y pegué el salto con el auto de una orilla a otra del badén con tan buena suerte que el auto llegó con las dos perdón con las cuatro ruedas sentándose en el suelo bien y eso a su vez me permitió ganar la carrera ah bueno bueno explicamos doctor lo que es badén por las dudas ah bueno el badén es una especie de zanja que es atravesando la ruta y que tiene para conducir el agua de un lado a otro que se va estacionando ahí está y la profundidad varía hay badén muy liviano hay otro muy profundo este era profundo bueno así que saltó o sea se arriesgó saltó y gracias a él se ganó la carrera es un arriesgo una maniola arriesgada ahí está más suerte que río tenía yo ahí la verdad que Dios me amparó pero bueno así que cuando yo cuento esto mis amigos no me creen piensan que es una fantasía pero bueno menos mal que tengo la placa que me dio el club el club de Riley y puedo ser primer puesto en esa carrera de velocidad ahí la tengo la placa mire que tenemos infinitas fotos una cantidad de recorte la foto con el Fonsín con Perón etcétera pero esa foto no la tenemos pero bueno la placa la placa la tengo ahí el que dude yo lo que soy el que quiera verla le voy a cobrar un pequeño alquiler muy bien hablando de registros fotográficos cuéntenos porque creo que también tiene que ver con su postulación en la gobernación de Tucumán de una fotografía que lo encuentran y que fue famosa esa fotografía no sé si tiene que ver exactamente con lo de Tucumán pero esa en la que usted ah ya sé la que vos te refieres ah sí a ver el negro Fons sacó un buen partido de esa de esa escena que él tomó así una instantánea muy oportuna ¿por qué? porque era en el momento en que yo estaba subido en el escritorio de la presidencia peleando contra los agresores a cuyo frente estaba el jefe de policía cuéntenos dónde presidencia en la legislatura de Tucumán donde se estaba desarrollando la elección de gobernador con el voto de los electores en esa época no era voto directo sino a través de electores como también fue la presidencial de Ilia y ustedes claro hoy ya no rige ese sistema hoy rige el sistema de voto directo pero en aquellos tiempos las provincias y la nación elegían sus mandatarios mediante voto indirecto o sea la ciudadanía votaba una lista de hombres como si fuera una lista de diputados pero se llamaban electores esos electores después se reunían ellos y designaban quién iba a ser el gobernador o en su caso el presidente en Tucumán ocurría eso y en ese tiempo la democracia cristiana del cual yo he sido presidente también ahí estaba en la lucha porque había logrado que su candidato esté en el primer puesto de la votación junto con el candidato del radicalismo de Celestino Gelsi entonces estaban empatados en 18 votos cada uno y el candidato del radicalismo Lázaro Barbieri tenía 13 votos y quedó eliminado así que vamos a una especie de final los dos el democristiano y el radical de Gelsi a dirimir la votación cuando Celestino Gelsi advierte que el radicalismo y los otros partidos iban a votar nuestro candidato en esa votación final se pone de acuerdo con el jefe de policía que le respondía a él y con el interventor de la provincia un tal Gómez que también le respondía e invaden la legislatura con tiros gritos este gases y se produce una gran dispersión en el momento mismo en que se iba a hacer la votación en ese instante se produce vuelvo a repetir una situación de violencia este me mandan a mí un par de de matones muy fortacho ellos y me arrinconan en la presidencia me acorralan contra la pared me empiezan a golpear y yo no sé cómo hice ahí otra vez siempre invoco a Dios como que me ayuda hice un esfuerzo y me subí al sillón perdón al escritorio de la presidencia me paré ahí y desde allí empecé a defenderme y bueno y a repartir golpe en ese preciso momento yo le doy un trompis al que después fue mi amigo Ponce de León radical justo en la nariz y ahí el negro afón que era el fotógrafo del diario de la caseta tomó esa foto muy oportuna esa foto vuelvo a repetir se difundió en todo el mundo con un pie de imprenta que decía así se defiende la democracia en Argentina bueno Fong ganó un premio internacional que lo daban en Suecia y ahí lo tiene el diario de la gaceta en una reproducción gigante como una cosa digamos de orgullo para el diario haber ganado un premio así y bien son esas situaciones inesperadas pero totalmente totalmente hay que defenderlo a capa y espada y que nosotros éramos los agredidos y nos defendíamos es interesante porque usted mencionó el radicalismo y el radicalismo estaba dividido ya claro exacto ya eran dos radicalismos porque yo quiero recordarle a los que son jóvenes quizás no no sepan estas cosas que el radicalismo era uno solo unión cívica radical y después en el año 66 ya había competencia interna entre Balvin y Frondizi y en el 66 se reúnen a convención radical en Tucumán donde tratan un tema muy importante 56 a ver 56 si si bien digo entonces ahí se produce la división de ese radicalismo la rama de Frondizi por un lado la de Balvin por otro lado la de Frondizi que pasa a llamarse unión cívica radical intransigente y la de Balvin que pasa a denominarse unión cívica radical del pueblo ustedes tienen que recordar que pocos años después Frondizi que negocia con Perón a través de Rogerio Frigerio su apoyo en la elección del año 58 sale presidente claro ahí está bueno ahí pasó que el radicalismo ya quedó definitivamente dividido y bueno la historia ha sido triste porque Frondizi encaró un plan de desarrollo muy importante para la Argentina pero de desarrollo profundo la industria pesada la industria liviana la energética la aeronáutica la automovilística pero lamentablemente no tuvo apoyo digamos político porque el otro radicalismo quedó afuera más bien como oposición y desde afuera vinieron ciertas influencias extrañas que empujan a los militares a investir contra el presidente Frondizi y el pretexto justo que ellos encuentran fue que cuando se reúne la OEA en Montevideo un oficial como corresponde asiste Frondizi a esa reunión pero en esa reunión estaba el Che Guevara que era ministro de industria del gobierno cubano de Fidel Castro y Frondizi accede a tener después una reunión personal con el Che Guevara pero sin duda alguna vinculado a sus planes de desarrollo y de conexión digamos con los factores externos esa reunión fue el pretexto que después los militares y los que estaban por supuesto detrás de los militares como siempre ocurren los golpes militares usaron como pretexto para voltearlo a Frondizi 62 62 ahora ahí también fue otra situación muy especial porque el golpe no fue como el de Ilia por ejemplo sacarlo a Frondizi y poner un militar no hubo un intento de que un militar pudiera ser designado presidente pero José María Guido que era el vicepresidente de Frondizi estaba disponible entonces Frondizi obró de una manera tal que logró que él renunciaba a la presidencia pero que su vice constitucionalmente hablando la asumía como tal y ahí entonces cuando José María Guido queda el presidente 62 63 porque luego en el 63 Ilia en el 63 con el peronismo proscripto sin poder participar en elecciones como ya venía desde antes aparece el doctor Ilia en otra situación también muy extraña todo es muy extraño en Argentina todo es muy extraño nunca hay nada normal acá en Argentina y eso sigue siendo hasta ahora vamos a verlo más adelante que ahí vamos a salir de estas anécdotas que son interesantes porque porque permite tener una retrospectiva de lo que viene el desarrollo institucional de la Argentina pero después vamos a entrar en un presente muy complicado como el que atravesamos y también si Dios quiere vamos a poder visualizar lo más probable que pueda ocurrir en los años que vengan que falta estamos conversando con el doctor Martín Dippen en definitiva es el protagonista de este programa que se llama El Pueblo Acorralado por Demos Radiovisual que ahora hace una pausa una breve pausa ahí están las líneas de comunicación déjanos tu mensaje envíanos tu opinión 2076-7776 si querés enviarnos un mensaje a través de nuestra línea de Whatsapp ahí está 54-911-2817-8274 dejanos tu opinión o tu consulta para el doctor Martín Dippen por supuesto te vamos a responder gracias hacemos una breve pausa y seguimos porque tenemos muchísimo más por hoy claro que sí tenemos un programa realmente imperdible y ahora qué cada día es absurdo como un pozo al caer cada día me espanto tanto rebuscar cada día rabiando salvando en la sartén y ahora qué vamos a ser y ahora qué chau chau